Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Deer Rally para PC, hace como tres meses que no subo nada al canal de Deer Rally y me apetecía bastante volver a subir un vídeo, en esta ocasión estamos en Finlandia, hacemos una etapa de 16,2 kilómetros con este fantástico Subaru y espero que os guste, os dejo con un poquito de la repetición y enseguida empezamos. Derecha, 4, 100, derecha 6, imposible salto, cresta, bien, pasado cruce, vale pues esto empieza, me callo un rato y comentamos al final. 5, 4, 3, 2, 1, ya, izquierda 6, en 100, pasado cruce, diario en puente, 2 crestas pequeñas, 60, pasado cruces, 6, izquierda 4, cresta, no caja, 80, bache cresta, izquierda 6, 60, tensión, izquierda 3, sin cresta, no caja, posible salto, cresta, desnivel, derecha 6, cierra 4, salto, cresta, abre y sigue en 100, bache cresta, 80, bache cresta, posible salto, cresta, 40, pasada cruce, izquierda 4, salto, cresta, cresta, 130, derecha 6, derecha 3, sin cresta, no caja, abre, larga, cresta, posible salto, cresta, lleva 5, larga, imposible salto, cresta, cresta, pasada cruce, 40, precaución, derecha 4, salto, cresta, 60, pasada cruce, izquierda 4, media larga y cresta, cresta, 60, derecha 4, cresta, bien, pasada cruce, precaución, derecha 4, imposible salto, cresta, 40, imposible salto, cresta, bache, izquierda 6, imposible salto, cresta, seguida 150, bache, mirada 5, por descibe, cresta, 60, derecha 5, imposible salto, cresta, abre, larga, 100, seguir derecha, salto, cresta, recta, cresta, y salto, cresta, 60, pasada cruce, seguir derecha, ingria, cresta, recolución, derecha 5, larga, pasada cruce, cierra 3, no atajar, cresta 80, pasada cruce, izquierda 4, cierra 3, en cresta, no atajar, 60, derecha 4, sigue en cresta, abre, izquierda, 40, izquierda 5, media larga, no atajar, pasada cruce, 80, medio salto, cresta 80, pasada cruce, izquierda 5, larga, abre, cresta, pasada cruce, 40, izquierda 5, en salto, cresta, no atajar, salto, cresta, pequeño, medio salto, cresta 180, pasada cruce, derecha 5, pasada cruce, izquierda 4, mantener mucho, derecha 6, salto, cresta 100, bache, ojo, cuidado, derecha 4, en salto 100, bache, izquierda, cuando larga, 60, seguir izquierda, en cresta, 65, larga, 40, medio, en salto, cresta, 60, pasada cruce, emociones alto, cresta 80, izquierda 6, imposible salto, cresta 60, pasada cruce, recolución, izquierda 6, en cresta, abajo, izquierda 3, medio, larga, mantener 60, derecha 5, en cresta 80, derecha 4, en cresta, abre, empate 60, izquierda 6, y medio, en salto, cresta, izquierda 5, derecha 4, larga, medio, en cresta, no atajar, 40, izquierda 6, izquierda 4, en cresta, 60, derecha 6, y medio, en cresta, cerrar, 150, izquierda, izquierda 4, medio, en cresta, 40, pasada cruce, en cresta, izquierda 5, medio, larga, 60, pasada cruce, derecha 4, en cresta, 60, pasada cruce, 60, pasada cruce, 80, 1, 2, 3, medio, larga, pasada cruce, no atajar, 130, precaución, posible salto, cresta, ojilla derecha, no atajar, 80, pasada cruce, izquierda 4, medio, larga, mantener bien, 40, atención, cresta, derecha 4, bien, derecha 6, en posible salto, cresta, 10, pasada cruce, izquierda 3, medio, larga, pasada cruce, no atajar, abre, 80, derecha 4, larga, no atajar, 40, medio, al posible salto, cresta, 60, medio, en cresta, a giro cuadrado, derecha, no atajar, medio, en cresta, 200, por los niveles, medio, en cresta, derecha 6, medio, larga, 80, precaución, izquierda 4, en salto, 80, precaución, izquierda 4, en salto, cresta, no atajar, 80, cresta, cresta, pequeña, izquierda 5, posible salto, cresta, derecha 4, medio, larga, abre, posible salto, cresta, izquierda 6, y seguiré, dos crestas pequeñas, 130, derecha 5, en cresta, 100, izquierda 5, en cresta, seguir por desnivel, posible salto, cresta, pasada cruce, 80, precaución, derecha 4, en cresta, cierda 3, larga, 80, en bache, izquierda 6, izquierda 6, izquierda 3, en cresta, 60, cresta, posible salto, abache, derecha 5, larga, en atajar, cresta, 80, precaución, cresta, hacia izquierda, 4, en cañosa, 60, por desnivel, derecha 6, en cresta, pendiente, y medio, en gran, cresta, izquierda, 6, derecha 5, en salto, cresta, 40, izquierda 5, media, larga, en cresta, izquierda 6, seguida, 150, en baches, posible salto, cresta, 80, posible salto, cresta pequeña, 60, media, gran, cresta, 80, derecha 5, larga, en cresta, cierra 3, 100, derecha 6, media, 60, izquierda 4, en atajar, abache, seguida, 190, izquierda 5, en cresta, medio, en cresta, derecha 4, larga, en atajar, en cresta, 60, en cresta, y medio, en cresta, medio salto, cresta, izquierda 6, medio, larga, en posible salto, cresta, 80, izquierda, 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 y medio, en cresta, izquierda, 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 y medio, en cresta, izquierda, en cresta, izquierda 6, 80, recuperación, derecha 6, posible salto, gran, cresta, 60, recorción, izquierda 4, larga, en cresta, izquierda 3, en atajar, sigue en medio, derecha 4, 80, atajar 40, medio cresta derecha 4 izquierda 4, medio larga, abre y salto, cresta, cresta izquierda 4, cierra 3, pasada por 10 derecha 5, ahí cresta, cierra 4, larga, pasada por 10, no atajar, quedo 3, larga derecha 4, medio larga, abre hasta meta uff, vaya de tapón, vaya de tapón, lástima de ese accidente o ese percance justo al final me he quedado a 20 segundos, me hubiera gustado saber cómo hubiera quedado sin ese incidente y sobre todo sin un incidente que ha habido en la etapa, en la parte rápida, más abierta he pisado una piedra y me ha quitado también bastante tiempo pero vamos, chulísima, chulísima la etapa sí señor, es muy dura, es muy complicada Finlandia tiene muchísimos saltos y yo creo que pasa más tiempo volando que pisando el suelo mirad los saltos y esto desestabiliza un montón el coche y las frenadas se hacen muy muy complicadas en fin, os dejo con un poquito de la repetición, espero que os haya gustado si fue así dejadme vuestro like, no olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de todo lo que subo y nos vemos muy pronto con más vídeos de D-Rally y de otros títulos ¡Hasta luego! D-Rally y de otros títulos